Hay un gran río Del corazón de Dios Es el gran río De su infinito amor Ven a beberlo Tu amor te llenará Y la victoria A tu alma llegará Hay un gran río Del corazón de Dios Es el gran río De su infinito amor Ven a beberlo Su amor te llenará Y la victoria A tu alma llegará Hay un gran río Del corazón de Dios Del corazón de Dios A tu alma llegará A tu alma llegará A tu alma llegará Y la victoria De su infinito amor De su infinito amor De su infinito amor